¡Fuerte, fuerte! Son lindas, ¿no? Tenemos buen gusto. ¡Felicitaciones! Aquí tenemos la tercera nena. Esa ahí viene. ¿Ve esta muñeca? ¡Eso es linda! ¿Ah? ¿Qué tal? La tercera. Soy un toro, ¿no? Un monstruo de la fertilidad. Bueno, era. Así es, sí. Mira, está aquí el milagro. Bueno, ya sí. Vamos con la siguiente. No faltan sino dos. Sí, sí. Vamos, vamos. ¿Con cinco? ¿Qué tal? Están hermosísimas. Son todas unas reinas del mundo. ¿Y las dignas de su mamá, o no? ¡Sí! 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 Soy yo quien da las órdenes aquí, Casandra. Pues se las vas a tener que dar. Yo no sé a quién, porque tú a mí ya no me mandas. Pues está muy equivocada de cabo a rabo. Usted va a hacer lo que yo le diga. Bueno, a ver, a ver, a ver. Deja tu show. Cálmate si quieres desahogar toda tu histeria. Ve a dónde las profesionales, pero a mí me vas bajando el tonito. ¿Estamos? No, yo lo que le voy a bajar son los humos, pero de un guarapazo. Del guarapazo que le voy a dar. Apenas dejé a todas mis niñas en mi casa. ¡Shh! ¡Ya! Que me va a despertar a mi bebé hermoso. Ven, bebé, que esa bruja malvada no te vaya a despertar. ¡Ja, ja! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, mi muñequita hermosa! ¡Ay, no te dejes asustar por la hermana de Chucky! ¡Ja, ja, ja! Y para tu desgracia, ahora soy tu socia. ¡Ah, socia! ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso está por venir. Dime si no son maravillosas. Pues por lo menos aburridas no son. Siempre encuentro un motivo para pelear, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sí, de la que te salvaste. ¡Ja, ja, ja! Oiga, yo no es por echarlo, pero ¿cuándo me voy a liberar yo de usted, ah? No sé qué, no sé qué, porque conmigo tampoco se va a aburrir jamás. ¡Ja, ja, ja! Mira, hijo, antes conmigo y desde ahora juntos, lo mejor está por venir. ¡Ja, ja, ja! Yo no sé de estrategias, usted misma las conoce. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, yo te conozco, eres una bruja, cruel. Sí, claro. ¡Hasta pronto, Cassandra! Sí. Bueno, hasta pronto, socia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!